Salud para la gente de Huicinco, Puebla. Vámonos, otros temas más. Tenemos todavía como 20 minutos más para estar aquí con todos ustedes, por supuesto, en esta super ocasión. Vámonos con más música nueva, vámonos con más música nueva y vamos a dedicarles a este tema a continuación, nada más nada menos, para toda mi gente que nos está pidiendo algo del Distrito Federal, algo chilangón. Vamos a poner este tema muy especial para dedicársela a mi carnal El Ranas, para la gente de Chicago, la gente de Houston, Texas, que nos están sintonizando. Vamos a dedicar este tema para El Ranas, porque nos dice pura cumbia poblana, caluda, no chingues. También para la gente del Distrito Federal, para mi carnal El Ranas, que es 100% Disneylandia, sonido Disneylandia de México. Para saludar, dice, para mi pequeña Camilita, mi hijada, sonido Mateo, caludazo para la familia Balbuena Guerrero. Saludo para Vero Guerrero, para mi pequeño Kevin, dice Illoan desde Tlapa Guerrero. Un caludazo perrón. Caludazo perrón. Caludazo perrón. Este tema está de moda en México, con los sonidos Pancho, Siboney, todos los sonidos que tocan bien perrón, en Ciudad Neza, en el Deje, y me da mucho gusto, con placer, sin dedicárselo a todos ustedes, dedicada para todos los hombres solteros, como yo, que no tenemos quien nos cocine, ¿verdad? ¿Y qué comemos? Pues pura sopa marucha. Esto va dedicado para todos los que comen sopa marucha, el tema que se llama La Cumbia de la Sopa Marucha. En la música que se baila en los barrios de México, dedicada para mi canal Ranas y la gente de Houston, Texas. La Cumbia de la Sopa Marucha. Para la banda de Texcoco. Siempre Caluda. Dice, ¿por qué sufrí? ¿Por qué llorar? Pato el Loco, razo loco del Bronx. Acaban de llegar. Joker, Boris, dice, Shory, pegue, banda. Es Speedy, Bayo, Lobo, Baye. Chacal, Cuete, Stupi. Todos los que faltaron raza loca. ¿Eh? Dice, para el que baila, que está trabajando en SPS. Dice San Pablo Aguantepa, Chabelote. ¿Eh? David Hernández, escucha. No está lloviendo ni temblando. Homie Strasse con reinoado. Ardillo, presúpe tu celular. Sácame una foto para que me veas bailar. Samurai, loquito, huevosito, gato, suaki. Chicanito, Jasper, Whisper, botas, rabadillas, señores, cepillos, donde quieren que se encuentre, Trascalita la Bella. En la cumbia de la marucha. Dice, para las chicas del Salón Obsesión Unisex. Esencial para mi estilista, José Martínez. El que me arregla el pelo para mi show. Y la caballota. Allá en la 116. Las chicas más sexys del barrio. Oye. Dice, buenos días Nueva York. Buenos días Europa. Sonido caído así que toca. Familia Ramírez, Sil, Oaxaca, México. Para Chacorda. Ya llegó el Chacorda. ¿Eh? La cumbia de la marucha. Oye. Ahí lo va. ¿Cómo dice? Para sonido yambaor el bro. Una morra le dijo otra morra. Vente que ya llegó la banda más perrona. Homis 13, Samurai. Loquito, huelosito, gato, smoky, grima, lágrimas. Zacatecas, identidad, estúpido, cholo, bruja. Toda la banda de con erigo, caludazo. Y si ya somos dos caludos, a mí también me dan marucha. Desde, saludos, matamoros. Tamaulipas. Sonido, bonsai, galudazo. Y se palmurra el Chaco y el Juan en el Bronx. Un saludo de la banda de Valle de Chalco. La Valle Sur, Atlixco, Puebla, Orlando Mérez. Oye, oye, oye. Hay nada más, hay nada más, hay nada más. ¿Qué temazo? La cumbia de la marucha. La cumbia de la marucha. ¡Gracias!